¿Qué tal, Javier Cercas? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de tenerle en Infolibre cuando se cumplen 40 años del 23 de febrero. En el prólogo de Anatomía de un instante lo define como una neurosis colectiva, una paranoia colectiva, una novela colectiva. Es lo que usted trató de describir. ¿Cómo envejece el golpe de estado del 23 de febrero desde que usted escribió ese libro? A juzgar por lo que está ocurriendo, por lo que leo en la prensa, va a más la neurosis y la paranoia. Mira, por decirlo muy rápidamente, el golpe de estado del 23 de febrero es ahora mismo, y desde hace muchos años ya, el mito fundacional de la democracia española. Eso es el golpe de estado del 23 de febrero. Es decir, es un día saturado, cargado de sentido, y más concretamente un instante de ese día, el instante en torno al cual gira Anatomía de un instante, que es el libro que escribí sobre el golpe. Es decir, el instante que hemos visto todos mil veces en televisión, de los golpistas entrando en el Parlamento, exigiendo a tiros que todo el mundo se tire al suelo, y hay tres personas que deciden desobedecer esa orden. Esas tres personas son Adolfo Suárez, el presidente del gobierno en aquel momento, Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista. Lo curioso es que esas tres personas, lo extraordinario, hay muchas cosas extraordinarias en ese instante, esas tres personas son, junto con el rey obviamente, los artífices de la transición en España, los artífices fundamentales de la transición en España, pero es que son tres personas que no se han educado en democracia y que durante la mayor parte de su vida no han creído en la democracia, y que sin embargo, en el momento de la verdad, deciden jugarse la vida por la democracia. En ese momento, no solo terminan dos siglos de intervencionismo militar, eso ha sido la historia de España durante dos siglos, golpes de Estado permanente, intervencionismo militar permanente, algunas veces con guerras civiles subsiguientes, no solo termina eso, empieza de verdad la democracia, ahí empieza de verdad la democracia, ahí termina la transición, ahí termina el franquismo y ahí termina de verdad la guerra civil, porque la guerra civil no duró tres años, como dicen los manuales de historia, duró 43, porque el franquismo fue la prolongación de la guerra, no fue la paz el franquismo, fue la prolongación de la guerra por otro medio. Entonces, en ese sentido, y en muchísimos otros, es un instante cebado de sentido, cebado, saturado de sentido, y es el inicio de la democracia, es el mito fundacional de la democracia, pero ojo, y acabo, pero podríamos continuar, porque un mito es una mezcla de mentiras y verdades, y cuando tú mezclas, tú eres periodista y sabes muy bien que cuando mezclas una mentira y una verdad, el resultado es una mentira, es decir, por eso yo hablaba ahí de neurosis colectiva, de gran ficción colectiva, eso es lo que sigue siendo el 23 de febrero. Una verdad fragmentaria, es una mentira. Sí. Le preguntaba por cómo envejece el 23F, este fin de semana publicamos en Infolibre un artículo sobre cómo se recuerda o qué se conoce del 23F, por ejemplo, en escuelas, en la secundaria, donde Tejero es poco menos que un loco con bigote, efectivamente protagonista de una especie de novela vieja de nuestros padres o de mito. En ese sentido, le preocupa esa ajenidad casi absoluta que nuevas generaciones pueden tener respecto al golpe del 23 de febrero. Eso es inevitable, porque la historia es así, o sea, vamos a ver, la memoria pasa, para ti, yo, para mí, pues yo tenía 18 años, y para la gente que lo vivimos, yo tenía 18, imagínate la gente que lo vivió con 40 o que estaba en el Parlamento, pues es muy importante, forma parte de tu memoria personal. Pero luego está la historia, la gente que no lo vivió, para ellos forma parte de la historia. Y en el caso del golpe del Estado el 23 de febrero, como cualquier otro caso, el franquismo, la guerra civil, etc., la historia es fundamental, la historia tiene que ir ahí a contarlo. Es normal que ellos no lo tengan muy presente ahora, aunque, perdóname, en la televisión sale a diario, esas imágenes salen constantemente. Estoy absolutamente seguro de que saben quién es Tejero, pero vamos, y que el 23 de febrero lo sitúan mucho más probablemente que la guerra civil. Lo que pasa es que tú dices, me preocupa, lo que nos debe preocupar a todos, a todos nos debe preocupar que la gente, la historia, la tenga presente. ¿Y sabes por qué? Solo diré una cosa, porque la única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. En el momento en que tú olvidas el pasado, ya estás preparado para repetirlo. Si me refiero al 23F, incluso a otros acontecimientos. Hace un tiempo hizo fortuna en los medios de comunicación una encuesta que decía que el 20% de los españoles creía que ETA estaba activa y el 60% de los jóvenes no identificaba a Miquel Ángel Blanco. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto se está fracasando en esa memoria histórica, en ese contar el golpe al que usted le dedicó un libro de manera que pueda ser un problema no conocer el pasado? No conocer el pasado es siempre un problema, porque te repito, sobre todo el peor pasado, porque en cuanto lo olvidas ya estás preparado para repetirlo. Bueno, eso es nuestro trabajo, el trabajo de una sociedad civilizada para empezar de la escuela, para continuar de los medios de comunicación y para seguir de todo el mundo, es eso. Cuando oyes a un político decir, bueno, esto es pasado, esto ya no tiene nada que ver con nosotros, malo. Pero me da igual el político del signo que sea. Ese está intentando engañar a alguien. Porque el pasado hay que tenerlo siempre presente. Siempre, precisamente para no repetirlo, para no repetir los mismos errores. La historia es la madre de la verdad, decía Cervantes. Hay que tenerla ahí siempre presente. Pero en este caso y en absolutamente todos. Y no es un problema solo nuestro, es un problema de todas las sociedades. ¿Por qué? Pues porque el pasado ha pasado y la gente cree que el pasado no tiene nada que ver con el presente. Mis libros, si algo son, pero este y todos, los que he escrito, bueno, o casi todos, son una batalla contra la dictadura del presente. Es decir, contra esa idea de que el presente es solo ahora. Es mentira. El presente no es solo ahora. Los medios de comunicación, que tenéis un poder absolutamente extraordinario, y incluyo las redes sociales y tal, que son otra cosa, pero que forman parte del mismo ámbito, crean esta idea letal de que el presente es solo ahora. Y de que lo que pasó ayer ya es pasado. Vamos, casi lo que pasó esta mañana ya es pasado. Y lo que pasó hace dos meses, eso ya, brr. Y lo que pasó hace cinco años es la prehistoria. Eso es catastrófico. Porque el pasado, y sobre todo el pasado del cual hay memoria y testigos, no ha pasado todavía. Es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Esto, este golpe de Estado, como la guerra civil, como el franquismo, ¿dónde empieza el presente español? Empieza la guerra civil. Ahí es donde empieza de verdad el presente. No empieza ni hoy, ni siquiera en el golpe de Estado. Empieza la guerra civil. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Lo que yo he intentado en mis libros es combatir esa dictadura del presente. Mostrar que el pasado también está aquí. Que es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Yo entiendo muy bien, por supuesto, que los periodistas estáis preocupados del presente, porque estáis en el presente y estáis contando el presente. Ahora vamos, ahora vamos. Pero sin eso, sin esa perspectiva, el presente es que carece de sentido. Simplemente, no tiene ningún sentido. No hay manera de entenderlo. Bueno, Anatomía de un instante es un libro sobre el 23F, es un libro sobre sus protagonistas, sobre Adolfo Suárez, es un libro sobre también, quizá fundamentalmente, la transición. Y en él habla, dice usted varias veces, que no fue un pacto de olvido, sino que los protagonistas recordaban muy bien lo que había pasado en los últimos 40 años, en la guerra civil. Si acaso, pues, una traición a sus propias posiciones, dejarlas en un segundo plano, pues para vivir juntos, que no imperara, que hágase justicia y perezca el mundo, ¿verdad? ¿Qué análisis hace a la luz de todo aquello del ambiente político que se vive hoy en España? Bueno, para empezar hay una cosa muy importante. Hay quien dice, y perdóneme que le interrumpa, que con los políticos actuales no se hubiera hecho la transición. En la actitud en que están ahora, no. Pero es que aquí volvemos a lo esencial. Volvemos a lo esencial. Esas tres personas, todos sabían lo que era la guerra. O sea, Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, todos sabían lo que era la guerra. Suárez, me dirás, hombre, Suárez no hizo la guerra, era un niño. El perfume de la guerra no se olvida jamás. Entonces, los niños que vivieron la guerra y la primera posguerra nunca olvidarán eso. Es imposible. Forma parte de su ADN. Entonces, la transición se hizo. La transición no es perfecta. ¿Quién ha dicho que es perfecta? ¿Quién diga que es perfecta? Es un disparate. No existe la perfección. Hay quien la sacraliza, ¿eh? Es una estupidez sacralizarla. No tiene el más mínimo sentido. Es un disparate. Es una cosa que se hizo y que salió razonablemente bien. Y la prueba es que, esto no decirlo, es simplemente falsear la realidad. O sea, razonablemente bien quiero decir que vivimos en el periodo de democracia mayor de la historia moderna de España. O de la historia de España seca. Entonces, no es perfecta. No, claro que no es perfecta. Y el resultado, sobre todo, no fue perfecto. La culpa es nuestra por no mejorarla. Es decir, eso de echar la culpa a papá y a mamá, o sea, a Carrillo y a Suárez y tal, eso ya pasó. Hace 40 años. Si no ha mejorado esta democracia, si no es mejor esta democracia, es por nuestra culpa. Aquello fue para salir del paso. Entonces, esta gente, todos recordaban la guerra civil. Y lo que no querían, de ninguna manera, pero ninguna, quiero decir, ni los comunistas, ni los falangistas, ni nadie quería que eso se repitiese. Preferían un acuerdo mediocre que una buena guerra. O que un mal acuerdo que una buena guerra. Ese es el resultado. Entonces, toda esta gente, mira, te voy a contar, yo, el día del golpe de Estado, yo llegué a mi casa a las, todo el mundo se acuerda de ese día, ¿verdad? Es nuestro asesinato de Kennedy. Eso, cuando tengo que, por ahí, tenemos traducidas muchas lenguas, cuando tengo que, como todos los míos, pero bueno, este no está mal. Cuando tengo que ir por ahí, siempre digo, es nuestro asesinato de Kennedy. Eso es, ¿no? Es el punto exacto donde convergen todos los demonios del pasado español y también es nuestra neurosis colectiva. Bien, llego a mi casa, mi madre está escuchando la radio, me dice, Javi, ha habido, han entrado, en el Parlamento está demudada. Demudada. Entonces, yo cojo, yo he venido de la universidad y lo primero que hago es salir disparado hacia la universidad o intentar salir disparado. Claro, yo me imaginaba las calles, yo, la cabeza a los 18 años, las tienes llenas de novelas de aventuras, de películas. Además, la realidad es que no era por eso solamente, sino porque había una chica que me gustaba mucho y estaba allí. Bueno, da igual. Eso lo he contado en el libro, ¿no? Bien, mi madre lo que intenta es que yo no me vaya. O sea, me agarra del brazo y me dijo, tú no te vas. Mi madre, como todo el mundo, mi madre había vivido, como tanta gente en aquella época, la guerra. Era muy pequeñita, pero se acordaba muy bien. Y lo que instantáneamente viene a la mente de todo el mundo en aquel momento es, otra vez, por eso digo el punto exacto donde convergen todos los demonios. Porque, otra vez, creíamos que éramos un país normal, democrático, europeo y de repente aparece un tío ahí, ¿verdad? Con un bigotón y que parece salir de un poema de García Lorca. ¿Verdad? El terror total. Porque esto de que el golpe fue una bromita, que se lo... vamos, esto es un chiste, es Woody Allen. Tragedia más tiempo igual a comedia. Sí, sí, comedia. En aquel momento de comedia, nada. Entonces, ¿por qué no hubo una reacción más fuerte que el día? Que es una de las cosas que dice Anatomía en un instante y que la gente se escandalizó mucho cuando lo dije. Porque es una vida. No hubo una reacción colectiva al golpe. No hubo un echarse la gente a la calle, las organizaciones, la gente normal y corriente a parar el golpe y a defender la democracia. ¿Por qué no lo hubo? Hay dos motivos. Uno es ese. La guerra estaba permanentemente presente en la mente de todo el mundo, como lo había estado en la transición. En toda la transición. Esto, antes que esto, cualquier cosa. Porque la guerra es el terror. Y una guerra civil es horrible. ¿Verdad? Horrible. La peor guerra de todas. Hay otros motivos, pero voy a lo que me has preguntado. Hay otros motivos por los cuales no hubo esa reacción colectiva. Entonces, los políticos de hoy, aún nos hablan mucho de memoria, pero no saben cómo ha sido el pasado español, o simplemente algo peor todavía, que es que lo modifican. Mira, el poder lo tergiversan. Para conquistar... Lo primero que sabe el poder, cualquier poder, me da igual, izquierdas, derechas, medio pensionistas, exactamente igual. El poder lo que sabe es que para controlar el presente y el futuro hay que controlar el pasado. Entonces, lo que hace permanentemente es intentar una manipulación del pasado para sus propios fines. Nuestro deber como ciudadanos, y no te digo como periodistas y no te digo como historiadores, pero como ciudadanos es luchar contra ese intento permanente de manipulación que hace el poder del pasado. Porque en cuanto tú controlas el pasado, ya estás controlando el presente y el futuro. Entonces, con los políticos de hoy sería posible eso. Si hubiesen vivido la guerra, probablemente. Hombre, con los que tenemos ahora es imposible. Ellos no, no, no tienen esa experiencia. No, no, claro, no, no. Y además, su visión del pasado, digamos que no tiene una cultura muy... No tiene una cultura histórica, no tiene una cultura muy histórica muy sólida. Esa es la impresión que dan. La inmensa mayoría. Tienen caricaturas del pasado. Como por otra parte, la inmensa mayoría de la gente. En cualquier caso, más allá de las lecturas más o menos aprovechadas que se puedan hacer desde la transición hoy, con ánimo revisionista... Con ánimo político. O con ánimo de uso político. De uso político. Para sus propios intereses. Eso el poder lo hace, te repito, instintivamente. Usted mismo reconoce y escribe que no fue un pacto de olvido, si acaso un pacto por el futuro, dejando algunas cosas aparcadas en ese momento. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? O dicho de otra manera, ¿ha llegado el momento para abordar aquellos asuntos que no se podían abordar en la transición porque podían desencadenar un conflicto más? Es que hace mucho tiempo que ha llegado, en mi opinión. ¿Y se ha hecho? No, muchas cosas no se han hecho. Es decir, cuando digo... ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Hay cosas evidentes. Muchas cosas, o sea, cosas evidentes. Cuando digo... Lo del pacto de olvido se usa para decir una cosa que es verdad. Es decir, en este país, claro, no se hizo justicia. Claro, o sea, a ver, lo ideal, lo lógico, lo que yo hubiese deseado y tú, y cualquier persona mínimamente tal, es que después de una dictadura... Vamos, después de una dictadura no, que se juzgue a Franco y se le aplique la pena que toca y a Franco y a todo... Claro, pero el problema es que Franco estaba en la cama. Perdón, que Franco murió en la cama, que Franco estaba muerto. Eso es un problema serio, ¿no? Y que, claro, hacía 40 años de la guerra. Entonces, claro que lo ideal hubiese sido, por supuesto, pero, por supuesto, juzgar a los responsables, que en aquel momento todavía quedaba gente, quien dio el golpe, en fin, hacer una justicia, como Dios manda, eso es lo que yo hubiese querido. El problema es que nadie tenía fuerza suficiente para imponerse. Por eso se hace la transición. Es decir, los que venían de la democracia no tenían, llamémoslos así, los antifranquistas no tenían fuerza suficiente para imponerse, y los franquistas tampoco tenían fuerza suficiente como para seguir en el poder. Entonces se llegó a eso, a un pacto transaccional. Eso es la... ¿Quedaron muchas cosas? Por supuesto. Pero, por supuesto, que quedaron muchas cosas, ¿no? ¿Y cuándo había que haberlo hecho? Mira, yo, en mi opinión, bueno, cuanto antes mejor, por supuesto. O sea, no podemos tener gente que está buscando a sus, por decir lo más sangrante y lo más obvio, gente que está buscando a sus, o sea, una señora que está buscando a su padre. Los seres queridos, claro. Sí, sí, claro. En una cuneta. Es decir, la resistencia a ese tipo de asuntos, relacionados con la memoria, que es un disparate, pero una manera que, no sé, pervive de algún modo una cierta herencia del franquismo o del miedo a reabrir esos supuestos problemas de pasado, esas supuestas heridas de las que se habla siempre 40 años después. Es decir, ¿es justificable? No, de ninguna manera, no solo de ninguna manera. Yo creo que hubo un momento en que eso, en que yo tuve la esperanza de que eso se llevase a cabo. Es decir, vamos a ver si nos, a ver si, es que es, claro, es una cuestión muy compleja. Todo país, todo país. Nosotros, cuando yo era joven, feliz e indocumentado, creía que mi país era completamente distinto de los demás y que tenía más problemas, por ejemplo, con el pasado que los demás. No es verdad. Todos los países tienen problemas, como todas las personas tenemos problemas con el pasado. Cada uno las tiene a su manera. El nuestro es particular, porque, claro, por resumir, en Europa, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ganan los buenos. Ganan los... No gana el fascismo. No hay ruptura. No gana el fascismo. Entonces, pero en España sí. Y nos quedamos con... Por eso te he dicho que la guerra civil no dura tres años, dura 43. El final de la guerra es, ponle tú... Para mí este es el final de la guerra. Claro, es hace cuatro días. Los alemanes... Pongamos el ejemplo de los alemanes, que es quienes, en mi opinión, humilde, y creo que no es solo mía, han hecho un trabajo con su pasado más serio y más riguroso. ¿Verdad? De la asunción de lo que había sido el nazismo y de afrontarlo cara a cara, etcétera. Bien. En primer lugar, los alemanes lo hacen eso obligados. Claro, porque pierden la guerra. Obligados, pierden la guerra, pero de todo. No es el caso de muchos otros países. Desde luego de nuestro. Eso en primer lugar. Pero es que, además, ¿cuánto tardan los alemanes en afrontar su pasado? Porque después de un trauma, personal o colectivo, lo que nadie quiere es mirar para atrás. Y esto hay que entenderlo. O sea, yo toco madera, me ocurre una cosa terrible, familiarmente no quiero mirar para atrás, para sobrevivir tengo que seguir. A los países les ocurre lo mismo. Los alemanes, después de la guerra, no miran a lo que han hecho, nadie quiere mirar a lo que han hecho. Lo que quieren es reconstruir el país y seguir para adelante. ¿Y cuánto tardan en mirar de verdad lo que han hecho? A los años 70. 30 años pasan para que una nueva generación aparezca y se empiece a afrontar seriamente eso. 30 años, o sea, 45 a 70 y pico, ahí empieza la cosa. Bueno, nosotros, yo entiendo muy bien. En Alemania hay cosas que hoy por hoy no son posibles en cuanto a significación con, por ejemplo, el nacionalsocialismo, cierto tipo de homenajes que vemos en España todos los días y que en Alemania están prohibidos por ley. Te estoy dando la razón, ¿no entiendes? O sea, ellos empiezan en los 70, o sea, al cabo de 30 años. En mi opinión, nosotros, al cabo de 30 años, pongamos, podíamos haberlo hecho. Es decir, para mí fue el gobierno zapatero. Aquel era el momento. De hecho, hubo una ley de memoria histórica totalmente insuficiente, en mi opinión. Insuficiente y además que luego se desactivó y que ahora parece que vuelve a desactivarse. Ese era el momento de hacer las cosas lo mejor posible. Por ejemplo, el Valle de los Caídos. Bueno, es algo. Por lo menos ya no está ahí este señor. Y tantas otras cosas. O sea, eso que tú dices que han hecho los alemanes, que me parece que es lo que hay que hacer, nosotros debimos haberlo hecho. Tú me has preguntado cuándo debimos haberlo hecho en ese momento. Ojalá hubiese podido ser antes. Pero para mí, en la legislatura, a partir del 2004, ese era el momento de hacerlo y no se hizo. O sea, se hizo mal, con una ley descafeinada, insuficiente, no voy a seguir por ahí, porque podría seguir, y de mala manera. Y se hizo un negocio todo esto. O sea, un negocio político, un negocio... O sea, básicamente los políticos empezaron a utilizar esto, la clase política empezó a utilizar esto para el debate político, en vez de afrontar las cosas. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Insacrante, en mi opinión. La ley de memoria histórica preveía un mecanismo muy complicado para que las familias pudiesen recuperar a sus hijos. Esto es una... Para mí, era una... A mí me parece ofensivo. Me parece desastroso. Esto es el Estado democrático, con el dinero de todos. Y en aquel momento había dinero antes de la crisis. 2007, la ley. Quien directamente, sin encomendarse a nadie, coge y pam, 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 y arregla de la mejor manera posible esta señora que está buscando a su padre, que quieren... Quienes no quieren contarlo, no quieren contarlo, porque también los hay. Y hay algunos casos muy conocidos. Por los motivos que sea. Pero quien quiere encontrarlo, esta señora no tiene por qué ir a pedir una subvención y a no sé qué, a no sé cuánto, que luego se pierde porque el Partido Popular va y desactiva la ley por completo. Esto es el gobierno español con toda la autoridad de una democracia y si la oposición se opone y que se oponga, ¿quién lo hace? Y ya está. Y esto no tendríamos todavía el problema. Todavía no se ha hecho. ¿Tiene España pendiente una segunda transición o completar la primera? Yo no sé qué quiere decir una segunda transición. La transición fue la transición. No, esto de... No, tiene... ¿Completarla? No, lo que tiene de pendiente es mejorar... Mira, la democracia, la democracia perfecta no existe. La democracia perfecta es una dictadura. La dictadura del general Franco se llamaba democracia orgánica. Entonces, la democracia es... Es siempre imperfecta pero siempre es infinitamente perfectible. Entonces, lo que tiene pendiente la democracia española, nosotros, nuestra generación es perfeccionarla, es ir perfeccionándola cada día. Dice un verso de Bob Dylan que me gusta mucho, que no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. La democracia es igual. O nace cada día o mejora cada día o empeora. Lo escribiste en 2009. Afirmar que el sistema político surgido de aquellos años no es una democracia perfecta es incurrir en una pero grullada. La única democracia perfecta es la que es perfectible hasta el infinito. Lo veo usted muy de acuerdo con Pablo Iglesias cuando habla de que hay ciertas anomalías, de que no estamos en una democracia plena. Esas palabras han causado mucho revuelo. No, pero lo que Pablo Iglesias dice no es eso. Lo que Pablo Iglesias no dice es eso. Eso es una perrullada, es decir, eso es una obviedad. No hace falta ni decirlo. No, Pablo Iglesias dice otra cosa. Pablo Iglesias dice lo que ha dicho desde el principio, no ha cambiado. Y es que España no es una democracia. O sea que la democracia española, el régimen, cuando dicen régimen del 78, régimen es el régimen franquista, no es otra cosa. Y lo que quieren decir es que una idea, que es un bulo, hay que decirlo, simplemente es un bulo, pero un bulo que funciona muy bien, por lo visto, que es que España no es una democracia. Es decir, que la transición no creó una democracia, sino que creó que provocó la prolongación del franquismo por otros medios. Eso no es verdad. Y no es verdad, quiere decir, no es verdad, pero como que estamos aquí. Es decir, todos los... La pregunta es dónde se traza la línea, ¿no? Porque también él habla de los muertos en las cunetas, habla de problemas en la estructura económica, habla de la libertad de expresión, habla de los homenajes... Claro, por supuesto. Es decir, no sé hasta qué punto está usted muy cerca o muy lejos de esos postulados y es una manera diferente de expresarla. No, lo que no se puede decir es que España no es una democracia. Es una democracia imperfecta. Todas las democracias lo son. Todas las democracias lo son. O sea, en Noruega, tú me has contado que has estado en Noruega, que es siempre la democracia más mejor valorada en todos los estudios de calidad democrática o casi siempre. Claro que tiene problemas en Noruega, pero por supuesto, problemas de todo tipo, problemas de pobreza, problemas de todo tipo. ¿Eso significa que no es una democracia? No, hombre, porque la democracia no es el paraíso terrenal. La democracia no es el paraíso. Y Pablo Iglesias lo sabe. Pablo Iglesias ha jugado a eso y hace mal. Y sobre todo siendo presidente del gobierno, hace mal. Porque decir que la democracia española es imperfecta, estamos todos de acuerdo y yo más que nadie y hay que mejorarla cada día. Por cierto, el vicepresidente del gobierno podría hacer algo por mejorarla en vez de soltar estas cosas. Lo que está diciendo no es eso. Lo que han dicho desde el principio y esto yo estoy totalmente en desacuerdo es que España no es una democracia, que esto es la prolongación de la dictadura por otros medios. Eso no es verdad. Sencillamente no es verdad. ¿Y cómo lo sabemos? Muy sencillo. Todos los estudios de calidad democrática del mundo, todos dicen que España es una democracia. Todos. Rusia no, pero España sí. Y por ejemplo, y te diré, Francia no, pero España sí. Según, por ejemplo, según varios, según The Economist, por ejemplo, que es uno de los más respetados, pero todos lo dicen. Entonces, que la democracia española es perfecta, ¿cómo va a ser perfecta? Es que, te repito, una democracia perfecta es una dictadura. Antes te he dicho por qué la gente no salió a la calle el 23 de febrero. Otra razón, he hablado del recuerdo de la guerra, te añado otra razón, que es extraordinario esto. Daniel, en el año 77, en España, en primeras elecciones generales, el grado, el índice de aprobación, es decir, no de aprobación, de, sí, de aprobación o de apoyo a la democracia era abrumador. Esto los politólogos lo tienen muy estudiado. 93%, qué sé yo, una barbaridad. En el año 81, el grado de aprobación había bajado, de apoyo había bajado un 30 y poco. Brutal. Podemos discutir si era apoyo a la democracia o decepción de la democracia o decepción del funcionamiento de la democracia, que son cosas distintas. Eso podemos discutir. Pero esto es inapelable. Era brutal. Había una situación muy difícil, muy difícil, económica, tal, 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 pero había una cosa muy importante y es que no estábamos educados en democracia y creíamos, la gente creía, mucha gente creía que la democracia es que nos iba a hacer todos guapos, ricos, y tal. Y eso no es así. La democracia no es el paraíso. La democracia no es... O sea, tener una democracia, la mejor democracia del mundo no significa que esa democracia no tenga problemas serios. La democracia es algo muy humilde. Es una cosa que sirve... Es el mejor instrumento que hemos encontrado para manejar nuestros problemas civilizadamente. Y eso, Pablo Iglesias lo sabe muy bien. Vamos, debería saberlo. Yo no sé. ¿Cuál cree usted que son las... las peores amenazas o las más graves amenazas o riesgos para la democracia en este momento? Ah, esto es muy serio. Yo no sé. Esto es muy serio. No lo sé. ¿Las peores amenazas? No lo sé. Para la democracia española. Pues mira, esa de la que hemos hablado es una de ellas. Es decir, la educación en la democracia. La conciencia de lo que es de verdad una democracia. Las peores amenazas yo creo que vienen no son tan distintas de lo que ocurre en Europa. O sea, de lo que amenaza a otras democracias europeas. Mira, la crisis de 2008 solo es comparable a la crisis de 1929. Todo el mundo estaba de acuerdo en eso. La crisis de 1929 creo, provocó la llegada al poder, la consolidación o el ascenso de los fascismos, de los totalitarismos, más en general, pero el fascismo en concreto. Y que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. La crisis de 2008 no provocó lo mismo, pero provocó algo muy parecido. La historia nunca se repite exactamente, pero se repite con máscaras distintas. ¿Qué es lo que provocó la crisis de 2008? La consolidación o el surgimiento de lo que hemos dado a llamar nacionalpopulismo. Cuyo el fascismo tuvo, esto la gente no lo recuerda, no fue lo mismo en todas partes. Cada uno tenía sus variantes, no era lo mismo el nazismo que el farangismo español, que el fascismo italiano. Claramente. Pues con el nacionalpopulismo ocurre lo mismo. En el nacionalpopulismo la cara más visible del nacionalpopulismo obviamente ha sido Donald Trump. Pero eso ha tenido numerosísimas manifestaciones. Bueno, en España el primero fue el crecimiento, el secesionismo catalán. fue la más primera y más evidente manifestación. Pero se ha manifestado en todas partes. El Brexit es una de ellas, Salvini, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que tiene diversos componentes, ¿verdad? El primero es el nacionalismo, el retorno del nacionalismo, que ha amenazado a la construcción de la Europa unida, que fue aquello que se creó contra el nacionalismo fascista, básicamente. Entonces, eso, eso ha sido una amenaza muy seria y sigue siendo una amenaza muy seria, que además encima llega la pandemia y vuelve, teníamos una crisis, ahora se le añade otra. Parece que esta crisis se está manejando mejor porque Europa ha entendido que no podía reaccionar de la misma manera, porque ya existía la experiencia de la de 2008. Entonces, eso, eso ha sido una amenaza muy seria, muy seria. La ultraderecha, que fue una amenaza del 23F, instalada en parte del ejército. Bueno, es la siguiente manifestación del nacionalpopulismo. Es decir, España era el único, no, miento, estaba Portugal, que ya también se ha unido al grupo, e Irlanda. Pero, cuando me decían, ¿y por qué surge la ultraderecha en España? Mi pregunta era la que se hacían los politólogos de todo el mundo cuando miraban a España y decían, coño, en España no hay ultraderecha, ¿qué pasa aquí? Entonces, la pregunta no era cómo es que ha surgido, sino cómo es que no había surgido antes. Porque es que estaba en todas partes y además en lugares de preeminencia. Es decir, la señora Le Pen es que está, es que estuvo a punto o que... Disputaba la segunda vuelta de las presidenciales. Y el señor Salvini estuvo a punto. Y en Hungría lo que hay y en Polonia lo que hay es eso. Y Donald Trump no digamos, y el Brexit. Entonces, eso ha surgido en España, en mi opinión ha surgido por una razón muy sencilla, que lamento decir que en Madrid no estoy muy seguro de que seáis conscientes de lo que... Ahora, no estoy metiendo en camisas de un cebar. A veces pienso que no sois muy conscientes de lo que ha sido el secesionismo catalán. Eso ha sido la manifestación del nacionalpopulismo. A mí cuando la izquierda española o alguna cierta izquierda española la veo... Veo su apoyo a veces directamente, a veces indirectamente, a un movimiento esencialmente reaccionario, yo me quedo perplejo. Yo soy un votante de izquierdas. La izquierda y el nacionalismo son el aceite y agua. O sea, nacionalismo de izquierdas es un oxímoron, como matrimonio feliz, una cosa o la otra. Entonces, eso ha sido... Eso ha sido lo que ha provocado, indudablemente, ahora ya todos los políticos están de acuerdo. Yo lo dije con perdón, al principio no me voy a echar ni flores, pero es porque es obvio. Si sale un tío con un garrote a un lado del ring, al otro lado va a salir otro tío con otro garrote. El resultado de las... O sea, si sale un nacionalismo brutal que arremete contra la democracia, contra los derechos de la gente de manera salvaje, como en el 2017, es un movimiento profundamente reaccionario. Esto tiene que entenderlo la izquierda española, porque si no estamos perdidos. Tiene que entenderlo. Al otro lado va a salir otro. El resultado catastrófico a este respecto y a casi todos los respectos, o muy malo, de las elecciones catalanas y de las elecciones generales antes, pero en Cataluña ha sido tremendo. ¿Refleja eso? Hay mucha gente, ojo, y no de los barrios, de los barrios humildes, ¿eh? Esto, los números son, cantan, de barrios humildes que como ocurría en... como ha ocurrido en Francia, como ha ocurrido en Italia, como ha ocurrido en tantos otros sitios, vota a la otra derecha. Entonces, claro, esto, quienes somos votantes de partidos de izquierda, deberíamos reflexionar seriamente acerca de ello. Ahora, repito, la, y no te digo los dirigentes, creo que con este asunto están haciéndolo muy mal. Yo, que soy catalán y que lo padezco y que lo vivo, creo que lo están haciendo muy mal. Creo que la complicidad de la izquierda española con ese movimiento esencialmente reaccionario y fundamentalmente antidemocrático como demostró, eso sí, como demostró en 2017, eso sí, van con la democracia en la mano, es que son muy listos. Es decir, lo peor, las peores agresiones, estas agresiones, este golpe de Estado, fue un golpe de Estado contra la democracia explícitamente. Estos tipos iban contra la democracia. Los golpes nuevos son con la bandera de la democracia, han aprendido mucho. Quienes creen que los partidarios de Donald Trump entraron en el Capitolio para cargarse la democracia, es que ellos creían que estaban defendiendo la democracia. Esos son los nuevos golpes. Y esos son a los que... Hablaste del independentismo como un movimiento esencialmente reaccionario, acaba de decir, al que responde otro prácticamente como espejo, desde la ultraderecha, interpreto que también esencialmente reaccionario. Totalmente. Según usted, no quiero yo poner palabras en su boca que no ha pronunciado. Con todo eso sería como considerarlos a ambos prácticamente superficiales, sin anclaje en la realidad y creados de manera, bueno, poco menos que sin un sostén. No, pero yo no he dicho eso, por favor. Es decir, hasta qué punto el independentismo en Cataluña no es también el síntoma de un problema, de un problema de España, de un problema sentimental, de afectos, de respeto a una cultura, a un idioma. Es decir, hasta qué punto es algo reaccionario y que surge, interpreto que, pues, por un plan de, no sé si, de élites o fomentado desde distancias políticas y hasta qué punto no es el síntoma de un problema de una España que no reconoce tan bien su diversidad hasta el punto de que es capaz de albergar movimientos como ese. Pero me estás atribuyendo cosas que yo no... No, no, no quería yo, quería provocarle un poquito. Para nada, para nada, yo no comparto para nada todo esto que estás diciendo. O sea, claro que responde a un problema real, claro que sí, por supuesto, pero es que Vox también responde a problemas reales. Claro, es decir, ¿cuál es el problema real? Pues muchos sí. O sea, decir que España... Pero quedarse en el independentismo esencialmente reaccionario... No, no me quedo ahí. Es mucho más complejo. Sí, podemos hablar... Es como ignorar un problema mayor. No, pero no es ignorar nada, por favor. O sea, podemos dialogar, podemos dedicar otra hora a hablar sobre esa cuestión. No, claro que no. Por supuesto que no. Hay muchas cuestiones ahí. Muchísimas. O sea, ¿por cuál empezamos? Que España no es capaz de aceptar la diversidad. Mira, yo, que hablo catalán en casa, con mi mujer, que me he educado en catalán, etcétera, 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 creo que España debería administrarlo mejor. Sí. Creo que debería administrarlo mejor. A la hora de admitir, de repartir las responsabilidades. Pero me dejas un momento acabar. Es que no acabo. Claro que debería administrarlo mejor. Te puedo poner ejemplos de cómo podría administrarlo mejor. Ahora, decir que España no admite la diversidad es un delirio. Es un delirio. Sencillamente es un delirio. Vamos a ver. España, desde el punto de vista cultural, es evidente que admite la diversidad. Es decir, en Cataluña, ahora no te puedo dar el dato exacto, pero en las escuelas, en Cataluña hay televisiones, hay todos los medios de comunicación en catalán, etcétera, etcétera. En las escuelas, creo que son una o dos horas de clase de castellano, en la asignatura de castellano. Eso es admitir la diversidad. ¿O no es admitir la diversidad? Bueno, podríamos hablar del modelo de inversión lingüística, y de cómo la meta es que lleguen a los 18 años manejando los dos idiomas. Pero si yo no me estoy quejando, te estoy diciendo si es aceptar la diversidad o no es aceptar la diversidad. Pero si yo estoy totalmente a favor de la diversidad. Pero totalmente, y a favor del catalán, totalmente. Pero totalmente, lo vivo a diario y estoy encantado. Estoy feliz. El problema es cuando eso se convierte en un uso político. Eso por un lado. Por tanto, desde el punto de vista cultural. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, tú no sé si has leído El Capitán del siglo XXI de Thomas Piketty, que es un señor bastante respetable y que no es precisamente de Vox. Es decir, es un economista de izquierdas sin duda, con cuyas ideas yo vamos a juzgar por ese libro un comulgo en muchos aspectos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se encuentra Thomas Piketty? Se encuentra con que, ah, esto lo dice, no lo digo yo, lo dice Thomas Piketty. Primero, España es fiscalmente, o sea, económicamente más descentralizado que los países, esto no lo digo yo, Piketty, más descentralizados del mundo, o sea, de Estados Unidos e incluidos Estados Unidos y Alemania. Primero, y se encuentra con que la, esto es una gran sorpresa para él, con que los votantes más opulentos, más favorecidos, son independentistas. Y esto para él es una sorpresa. pero claro, tiene que decirlo porque este señor es honesto, ve los datos y sale esto. Esto es un hecho, no es una opinión, es un hecho. Entonces, que, que, que la, la diversidad española tiene que administrarse mejor, sin la menor duda, pero sin la menor duda, o sea, yo pondría, por ejemplo, en cuanto al catalán, la lengua, pues pondría, qué sé yo, las monedas, en catalán, pondría, intentaría que la gente, o sea, visibilizaría eso, sin la menor duda, intentaría que se pudiese estudiar más en las escuelas, sin la menor duda, sobre todo intentaría que el catalán, que la lengua catalán no sea un problema, porque no puede serlo, no debe serlo. Ahora, decir que España no acepta la diversidad es simplemente un bulo, no es verdad. O sea, pero no es una opinión, es un hecho. Muy bien, volviendo a algún asunto relacionado con el, con el, con el 23F, que nos vamos por otros derroteros muy interesantes también, yo creo, eh, no quiero dejar, pasar la oportunidad sin preguntarle por el rey, el de entonces y el de ahora. Eh, en el libro dice que el 23F, aún fracasando, eh, si logra alguno de los objetivos que por lo menos algunos tenían, eh, al dar el golpe, y es asentar, acabó asentando la propia corona, ¿no? Y la figura del rey, que se consagró entonces, en esa imagen que tenemos ahí detrás. ¿cómo de asentada o de consagrada eh, o de estable o de sólida está la monarquía en estos momentos? Hombre, pero esto, tú, la respuesta, la respuesta la tienes tú, que lo vives cada día. No, hombre, no, claro, o sea, ahora, yo no entiendo lo que ha pasado con este hombre, si te digo la verdad, o solo puedo atribuirlo a cosas que... Tú sé que es militante de Podemos, ¿no? Una de sus columnas. Hombre, es que se lo parece. Es decir, lo que ha hecho es incomprensible. O sea, un hombre que es consciente de lo que ha costado, de lo que le costó a él y de lo que costó que, ¿no? Que España fuera una monarquía. Hay otras en Europa, pero bueno, que España fuera una monarquía democrática y tal, hace esto, yo no lo entiendo. Yo, obviamente, esto es una obviedad, el 23 de febrero para él fue, o sea, el país entero le dotó de un blindaje. Él se dotó de un blindaje y la gente lo blindó. A mí me preocupa mucho en este de nuevo los medios de comunicación. No hemos hablado, hemos hablado muy poquito, pero mucho porque, claro, cuando este asunto ha salido, de toda su corrupción, etcétera, etcétera, o su presunta corrupción, o llámale como quiera, en fin, todo este asunto último, yo hablaba con periodistas madrileños que me decían, joder, pues esto lo sabemos todos. Y yo me quedo pálido, le digo, oye, pero si lo sabéis todos, ¿por qué no lo contabais? ¿O por qué no lo investigabais? Entonces, ¿quién le dotó de un blindaje? Porque yo no lo sabía. O sea, a mí me pueden decir que tú, Daniel, eres un corrupto, porque yo hablo con este chaval, si es un corrupto, lo demuestras y le van a juzgar, pero yo he hablado contigo y en principio no me pareces un corrupto. En fin, tengo todo para pensar que, ¿no? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y con este señor pasa exactamente igual. Entonces, aquí los medios de comunicación, yo no sé qué pasó. Un blindaje total. Se habla de un pacto implícito de silencio precisamente por esta imagen, por lo que representó el rey para la democracia. Entonces, esa es en principio la teoría oficial. Sí, sí. Bueno, pues a mí me lo tienen que contar. Pero esto es un problema de los medios de comunicación. Te voy a dar una... También es un problema suyo. No, claro. En primer lugar. No, no, en primer lugar. No, claro. Estoy hablando del blindaje. No, claro. Vamos a hablar de algunas élites económicas. Aquí hay para todos. No, no. Sí, sí. Quien sea. No, hombre, el problema suyo que ha hecho lo que ha hecho, obviamente. Me refiero a por qué esto no ha... ¿Por qué se le ha permitido hacer esto? ¿Por qué esto no ha salido antes? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Te voy a poner... Permíteme que te cuente una cosa que es muy buena, que creo que es muy significativa. Cuando Anatomía de un Instante se publicó, antes de publicarse, mejor dicho, digamos, esto a veces se hace, se da a los periodistas para que lo lean y podáis leerlo antes. Entonces, yo recuerdo que un periodista... Esto lo he contado alguna vez, por escrito, Jesús Ruiz Mantilla, compañero tuyo en El País, lee lo que yo digo del rey en el golpe. El papel del rey y tal. Y me llama y me dice, Javier, ¿tú estás seguro de esto? Y dije, sí. Seguro, sí. Llevo cuatro años. Tengo una ventaja. Consagrado a esto. Cuatro años que solo me dedico a esto. Digo, sí, sí. Hostia, tío. Esto es muy fuerte. Bueno, pero es lo que es. Es lo que hay. Yo no tengo papeles porque el golpe del golpe es esto. Y lo que yo decía es lo que sigo diciendo ahora. La verdad, hasta donde yo sé, que el rey cometió errores antes del golpe. Cometió errores y además errores serios y podemos, te puedo enumerarlos. Y no, vamos, no me voy a bajar de ahí nunca porque es un hecho. Como toda la clase política cometió errores, por otra parte. Por eso hubo un golpe, evidentemente. Y luego el rey paró el golpe, claro, evidentemente lo paró. Esto no hay ninguna duda. Bueno, pues eso era un escándalo entonces. Decirlo, o sea, o Mantilla se aterrorizó y este libro fue visto como un libro antisistema y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, este libro es exactamente el mismo ahora. Y en cambio ahora probablemente se lee de una manera muy distinta. Es decir, que aquí lo importante es la verdad, ¿no? ¿O no es lo importante? Sin duda. O sea, al margen de a quién beneficia y de a quién sirve, creo que los ciudadanos y vosotros los previstas más todavía, la cuestión no es a quién beneficia esto, ni a quién va a dejar bien, ni a quién va a dejar mal. A mí, personalmente, me la sopla. A mí lo que me importa son las cosas. Y ya está. Y entonces, en el caso... Acabo, perdóname. En el caso de este asunto, todavía más, porque es... Por eso escribí una novela sin ficción, porque cuando yo llevaba tres años metido aquí, me di cuenta de que esto era una gran ficción colectiva. Sí. Eso es lo que es. Podríamos hablar largo y tendido del papel del rey, de aquellos que dicen que era el elefante blanco que ya acabaría en el congreso. Usted es muy, muy, muy concreto en el libro y creo que tiene una opinión pues muy contundente. Bueno, muy contundente y perfectamente explicada, desde luego. Pero hablemos de hoy. ¿Le ha dejado Juan Carlos I a Felipe VI un trono envenenado? ¿Ha trasladado por esa vía hereditaria por la que se transmiten las monarquías dudas que el propio Felipe VI tenga que disipar? Dicho de otra manera, hay no pocos observadores que dicen que el rey Felipe VI necesita un 23F para legitimarse en el trono pues al menos 30 años como ocurría con el anterior. Lo comparte. Es que yo no soy periodista, yo sigo la actualidad por la prensa, mi opinión, no he estudiado este tema, yo sé de algunas cositas poco y de la inmensa mayoría no sé nada. Entonces, hombre, obviamente, obviamente, le ha dejado una herencia, esta herencia es envenenada. Entonces, no es piedad. Tienen que responder el rey actual con mejoras en la transparencia, en la rendición de cuentas, cosas que a lo mejor no se han hecho en los últimos 40 años. Ah, no, 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 eso sin duda, menor duda. Pero eso es una tarea del gobierno y del... O sea, el rey no pinta nada. A ver si nos aclaramos. Vivimos en una democracia, no vivimos en una... Es decir, yo me he hartado de decirlo, volveré a decirlo otra vez. En los años 30, el dilema real... O sea, monarquía o república significaba dictadura o democracia. Ese era el dilema. Monarquía era dictadura, democracia era república. Hoy, ese dilema, a mí me parece como se lo parecía a Santiago Garrillo, por cierto, y a los comunistas, a los viejos comunistas de la transición, lo primero era la democracia. Todos sabemos que hay... que eso no depende de que sea una monarquía o una república. A mí la monarquía me da exactamente igual. A mí lo que me importa es la democracia. Y si Noruega, por volver a tu ejemplo, es una monarquía pero es la mejor democracia del mundo, pues a mí me da igual. O sea, a mí... Y hay gente que le gusta tener una monarquía, pues muy bien, pues téngalo usted. Le gusta ver al rey, pues muy bien. Y en Inglaterra también, pues muy bien. Perfecto. A mí me la sopla, perdón, sinceramente. A mí lo que me importa es que haya una democracia buena y de verdad y que funcione y que la mejoremos cada día y que... Y que acabe con la pobreza y que mejore la educación y que la sanidad, etcétera. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, que las... Yo creo, tampoco soy un especialista en el funcionamiento de las casas reales, que para mí es una... Debería ser un embajador, un embajador, un buen embajador para determinadas cosas de las cuales, por cierto, no se habla. Y puede serlo. Cuando se reúnen todos los presidentes, los jefes de Estado en Israel para celebrar el final del holocausto en no sé qué aniversario. Esto hace cuatro días. Todos quieren hablar. Todos quieren hablar. Macron, Merkel, tal... ¿Sabes quién habló? El rey de España. ¿Por qué no pinta nada? Le fue de coña. Pues eso, eso es un tipo de cosas que puede hacer... No estoy diciendo que... Es decir, las monarquías nórdicas han sabido cómo darle rentabilidad a esta cosa que es puramente decorativa y tal. Bien. Puramente decorativa y que en realidad no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a dárselo y tal. Si hay gente que está contenta con eso, pues vamos. Sí, pero me refiero, tal y como está ahora el ambiente en torno a la monarquía, precisamente por los actos de Juan Carlos I, no sé hasta qué punto Felipe VI necesita... Totalmente. 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 O sea, todo lo que se haga. Y esto es tarea del gobierno, en mi opinión, porque es el gobierno el que decide. El rey no dice nada. El rey está ahí para... El gobierno dice que es el rey. No, no, no. Esto es una... No, no. Si es el rey, acabamos. Hombre, el rey, digamos, si entras en mi casa, vamos a negociarlo. Eso me parece lógico. O sea, que diga, bueno, pues mira, vamos a hacerlo así. Pero aquí la voluntad que cuenta es la del gobierno, que es la democrática. Esto es una obviedad total y absoluta que nadie puede imponer y que si dice el gobierno otra cosa, no están diciendo esto es así. Los elegidos son ellos. Entonces, ¿cómo va a funcionar la democracia? ¿Cómo va a funcionar esta institución que tenemos aquí y que hay gente a la que le importa? A mí me importa cero. Pero hay gente a la que le importa. La mitad del país o una parte del país y que además nos puede ser útil si no hacemos el ganso, como por ejemplo las modernidades nórdicas u otras. No, las modernidades nórdicas que deberían ser nuestro ejemplo. Pues vamos a hacerlo. Vamos a rendición de cuentas total, transparencia total y decidimos cómo va a funcionar y punto. Y lo decidimos nosotros, es decir, nuestros representantes. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo no entiendo, perdóname Daniel, es como eso no se ha hecho mucho antes. Como eso no se ha hecho pero muchísimo antes. ¿Cómo queremos que sea? Y lo decidimos nosotros. La transparencia en el patrimonio, la inviolabilidad. Todo. Bueno, la inviolabilidad es un disparate. ¿Cómo es posible que eso esté todavía ahí? O sea, que el rey sea inviolable políticamente es que es lógico porque el rey no decide. O sea, es el gobierno quien decide. Los actos del rey, esto también deberíamos saberlo. Es que pensamos en el rey como si fuera un rey del siglo XV, claro. Los actos del rey son actos políticos que decide el gobierno. El gobierno le dice usted haga esto o tú haz lo otro o tú haz lo otro y tal. Entonces, ¿cómo va a ser responsable? No es responsable el gobierno. Ahora, los actos individuales, si el rey atropella a alguien por la calle, ¿cómo no va a ser responsable? Si el rey, como parece indicar las cosas, habrá que verlo porque también la presunción de inocencia cuenta para el rey, para todo el mundo, pues si ha cometido actos ilegales, deberá responder por ellos. Pero esto es una evidencia absoluta y además hay, incluso como está redactada la ley ahora, hay constitucionalistas que están de acuerdo con esto. Y si está mal redactada, pues la cambiamos, que para eso somos el gobierno. Punto. Un buen líder es capaz de que le llamen traidor, de traicionarse a sí mismo, de ser un héroe de la traición. Un buen líder es capaz de decirle a la gente lo que no quiere oír. Esas son frases de su libro. ¿Hay líderes así ahora? Veremos. Eso es muy difícil. Eso realmente da la valía de un político. Estos tres, no sé si lo he contado ya, te lo he contado, estos tres tipos eran tres héroes de la traición. Eran tres traidores para los líderes. ¿Te lo he contado ya? Pues esto es así. O sea, eran tres grandes traidores. Pero para eso hace falta coraje moral, para eso hace falta convicción, para eso hace falta saber que hay cosas más importantes que el mero oportunismo, que tu mera carrerita, que tu país te importe de verdad. Mira, Suárez es un tipo, cuando yo empecé el libro, yo lo menospreciaba bastante. Como todo el mundo. Bueno, Suárez fue el político más machacado ha sido de este país, sin la menor duda. Podemos leer un libro así de las cosas barbaridades que se dijeron de este hombre. Y yo no tenía un gran aprecio por él. Pero es indudable que este tipo tenía algunas cosas buenas. Por ejemplo, unas cosas que para mí tiene que tener un político de verdad, que es que sabía escuchar. Sabía escuchar de verdad. Este hombre, ¿cómo es que se transforma en poquísimo tiempo? Él venía de la falange. Este tío no tiene nula educación democrática. No tiene ni idea de lo que es una democracia, ni de para qué sirve, ni por qué es... Nada. Y este tío se transforma a una velocidad brutal. En menos de un año crea una democracia. Los fundamentos de una democracia. Desmonta el franquismo. Este que era el falangista puro. Cuando lo nombran presidente del gobierno en el año 76, los únicos que lo celebran son los de la derecha. Porque creen que es el chico de los recaos, este es chaval, este es una revista obsequioso con todos nosotros, con los grandes del régimen y tal y cual. Y este va a hacer lo que le digamos. Esto es... Los únicos que lo celebran. Todos los demás, catástrofe. Y en menos de un año desmonta el franquismo, convoca las primeras elecciones libres en 40 años y crea los fundamentos de la democracia o los fundamentos de la democracia. Este tipo sabía escuchar a la gente. Y esto es así. O sea, la gente... Quiero decir, a Carrillo, a González, a la gente que venía del exilio. Se ponen a escucharlos. A ver qué dice esta gente. Escuchaba a la gente. Y tenía otra cosa muy buena, entre otras. Quería lo mejor para su país. Esto parece una obviedad, pero lo demostró en reiteradas ocasiones. Por supuesto que quería el poder. Por supuesto que era muy ambicioso. Por supuesto. Un político que no es ambicioso y que no quiere el poder no es un político de verdad. Pero quería lo mejor para su país. Y si a él le convenía menos y a su país más, elegía su país. Y esto, en más de una ocasión absolutamente trascendental, lo demostró. ¿Hay políticos así? Yo no lo sé. A mí me horroriza... Yo soy de la izquierda de antes. A mí la izquierda populista no me gusta. No me gustan sus métodos. Yo soy de la izquierda camusiana. Yo no creo que el fin justifique los medios. O sea, que para llegar al poder cualquier cosa es válida y podemos decir cualquier cosa. Eso yo creo que son los medios los que justifican el fin. Que si los medios están contaminados, el fin está contaminado. Yo añoro a veces la vieja izquierda. Bueno, a veces no. Siempre añoro la vieja izquierda. Es así. Y el populismo, sea de derecha, de izquierda o de medio pensionista, no me gusta nada. No me gusta nada. Así lo digo de claro. Pues lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Javier Cercas. Ha sido un placer conversar con usted. Creo que además tiene nueva novela pronto, Independencia. Ha dicho usted que la crisis de 2017 le ha marcado incluso más que la del coronavirus. Sí, por supuesto. Personalmente, claro. ¿Cómo ha vivido usted este año? Me da vergüenza decirlo. Yo, para mí, o sea, claro, es una sensación muy rara. Por un lado, una cosa tremenda, ¿no? Gente muriéndose. Por momentos moría más gente en España. La ratio diario era mayor que en la guerra civil. Brutal. En el abril y... Pero yo no podía hacer nada para arreglarlo. Lo mejor que podía hacer era estarme en mi casa. Entonces yo lo he vivido bien, sinceramente, porque además los escritores estamos más acostumbrados que nadie a estar solos. Para mí no ha sido... Tenía esa sensación rara de que fuera estaba ocurriendo una catástrofe, pero lo mejor que podías hacer es estar en casa trabajando, estudiando y leyendo y pensando en las musarañas, que es lo que me gusta al fin y al cabo. Muy bien. Pues espero que charlamos de nuevo sobre su nuevo libro o sus próximos libros. Gracias por venir a Infolibre y gracias por hablar del Vendí 3F. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.